Dicen los concesionarios, se descomponen los camiones, pero no solamente los camiones, también los carros. Ahorita que venía, según yo, iba a grabar unos estados, dije, ay, de buenos días, o verlos a las redes. ¡Buenos días a la... Fue una... me da medio vergüenza, te voy a enseñar los vídeos hoy, y te dije, no, no, no. ¡Buenos días, señores! Tengo seguidores de otros lugares que van a... ¿Neta? ¿Esas son las calles de Ciudad Obregón? No. No, dije, hay que mostrar otras... O las calles... De este pueblo. Me paseó. Oye, no voy a poder ir al laberinto, qué bárbaro, la próxima semana. Allá, en el estadio de los Diamondbacks. El caso es que, este, por la maestría, pues, esta maestría está acabando conmigo, la neta. Aquí, en el día de ayer, nos percatamos que por la calle Aguascalientes y Morelos, llenaron de llantas los baches, y pues está lleno de llantas. Parece vulcanizadora, precisamente ese cruce, de tantas llantas que pusieron. Algunos lo agarraron como un reto tipo como si fuera CrossFit. Ya ves que el CrossFit te pone varios lugares. Así como si fuera el Hexatlón, ese tipo de competencias. Y cuando menos siete llantas fueron colocadas en los baches que ocasionó la lluvia en el crucero de las calles Morelos y Aguascalientes. Las llantas sirven de advertencia a los automovilistas para que eviten los baches, con ello, el deterioro de sus automóviles y un posible percance también. Como este crucero, hay muchas calles en Ciudad de Obregón que se han vuelto prácticamente intransitables al quedar destrozadas por las lluvias recientes. Las autoridades trabajan a ritmo forzado para reparar los tramos más peligrosos, pero son tantos que ni con 50 cuadrillas la pudieran hacer, la neta. No saben ni por dónde empezar, ¿no? No alcanzan los recursos públicos para reparar precisamente todos los baches que tenemos en este momento. Si llueve en los próximos días, como está pronosticado, se pronostican heladas y también lluvias. Eso es lo bueno. Es probable que el problema siga creciendo y las llantas viejas que sirven de advertencia se multipliquen, dándole una fisionomía singular al paisaje urbano, de la que un día fue la ciudad más limpia y mejor urbanizada de nuestro país. De aquello, solo recuerdos quedan, como dice la canción, ¿no? Los recuerdos. Pues te vas a la calle Morelos y Aguascalientes y grabas ahí tu estado y lo subes para todos tus seguidores a través de las redes sociales y le dices... Es una vergüenza. Oye, traes bien rojo ahí, no te esté rascando. Traigo mucha alergia, traigo mucha alergia, mira. Así que si me ven como perrito pulgoso... ¿Cómo se llaman las pasadas?